¿Qué tal amigos? Los saludo a Arturo Trujillo de Axia Villar. Les sigo mostrando más modelos de la marca Q-TEC, la línea Truehood. Este es el Ebony 2. El backup metálico. Con el logo de Q-TEC, ahí trae el anillo con el escudo. Vean los escuditos y unas líneas. Es Truehood Ebony. Vean la madera que bonita como se lucen las penas. Esta serie Truehood 2, viene recubierta con una resina epóxica. Que nos indica Q-TEC que es para reducir la vibración. O nos ayuda para reducir la vibración. Es importante destacar eso para quienes tienen este taco. Lo comprueben. Tenemos aquí nuevamente el anillo. El agarre es de piel. Con acabado de grano para que no se resbale. Nuevamente anillo negro con el escudo y las líneas. Vean la madera, que bonita las vetas de ébano. La unión de Q-TEC es 3 octavos por 14. Aquí nos indica la vara que es 3 octavos por 14. En 12.5 la vara Synergy. De Q-TEC. Que viene de fábrica con la suela Tiger modelo Sniper. Y en 12.5 la vara Synergy. 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 Y en 12.5 la vara Synergy.